Gracias por acompañarnos en TampaHoy.com. Le saluda Gerardo Sierra y estamos con toda la información que usted necesita saber sobre este fenómeno espectacular que va a ocurrir al principio de la próxima semana. Y tenemos casa llena el día de hoy, esta tarde bella de viernes. Se encuentran conmigo Val Simpson, Paola Azuro, bienvenidas. Buenas, hola, ¿qué tal, qué tal? Saludos a todos los que se están sintonizando. ¿Qué tema para hablar hoy? Increíble, es un fenómeno que tiene a muchos de vacaciones, a otro montón muy emocionados, a otros así como un poquito nerviosos. ¿Cómo se sienten ustedes? Yo soy de los nerviosos, le voy a ser bien, bien honesto y estoy muy nervioso. Debe ser por esa experiencia mala que tuviste, que compartiste con nosotros. Sí, esa en 1991, imagínate, hace un montón de tiempo, como ha llovido. Bueno, tenemos en pantalla en este momento, vamos a ver, esta es la trayectoria de este eclipse. Val, tú que has estado siguiendo la información más de cerca. Sí. Cuéntanos qué es lo que estamos viendo en este momento en pantalla. Bueno, esto es una maravilla. Esta gráfica acá más o menos ilustra lo que va a suceder el lunes por la tarde. Este, digamos, este eclipse es un fenómeno tan espectacular, pero una de las razones por las cuales es tan especial es porque va a estar pasando por tres países de Norteamérica. Estoy hablando de México, parte de México, el Norte de México, Estados Unidos, donde va a pasar por un montón de ciudades. En realidad, todas estas ciudades que está habiendo en el camino va a ser por dónde va a estar el eclipse total. Y estoy hablando de entre 30 a 40 millones de personas que viven justamente en este paso del eclipse. Y va a alcanzar hasta áreas de Canadá. Así que definitivamente es algo muy especial con este eclipse porque va a abarcar muchísimas personas en su totalidad. No va a ser el caso así para nosotros aquí en Tampa, pero miren, observen qué increíble. Acá estamos viendo Dallas, por ejemplo, está pasando por Texas, Oklahoma también. Vemos Little Rock, Missouri, Illinois. ¿Qué más ven ustedes acá en día? Bueno, casi, casi. Ohio. Sí. No, Áfalo. Sí, Bob. Es increíble la cantidad de lugares, Nueva York, por dónde va a estar pasando este eclipse total. Y, Val, ¿qué pasa si está nublado en esas ciudades donde va a pasar totalmente el eclipse? Qué buena pregunta, Pau, porque eso es algo que estamos vigilando muy de cerca. Es importante que esté despejado el cielo porque si no, no se va a poder observar este fenómeno tan espectacular. Entonces, por el momento, hay pronósticos que están diciendo que la mayor parte de estas áreas van a estar nubladas, lamentablemente. Siempre se va a poder apreciar algo, pero no va a ser en su totalidad. En estos momentos, según el pronóstico que tenemos, está diciendo que áreas como, por ejemplo, en Maine va a estar clarito. Y creo que en alguna parte de Kansas, si no me equivoco, de Missouri, creo, me parece. Pero sí, eso es importantísimo también porque si no, es verdad, no se va a poder ver mucho. Así que eso lo debemos de tener en cuenta. Sin embargo, sabemos que a medida que nos vamos acercando a este evento, vamos a poder tener un poco más claro la situación en cuanto a las condiciones del tiempo. Y, Pau, te cuento algo a vos también, Gerardo, y usted que nos está escuchando. Aquí nosotros, en casita, vamos a tener algo de nubes muy finas, altas, que por más allá de que estén en el área, nos va a permitir poder ver algo del eclipse. Nosotros acá no estamos pronosticando que vamos a ver en su totalidad, pero estamos diciendo que más o menos se podría llegar a ver entre 60 a 66% del eclipse. Igual me parece importante decir que, aunque sea un eclipse parcial, hay que usar esas gafas especiales. Aunque sea parcial, igual se tiene que usar estas cajitas que ven aquí. Bueno, que aquí, como puede ver, dicen que son certificados con ISO. Eso es lo importante, que tiene que saber. Vamos a estar repartiendo estas en el Boat Expo. Yo voy a estar ahí mañana, es en Armature Works. Voy a estar empezando a las 12 de la tarde hasta las 2 de la tarde. Y vamos a estar repartiendo estas gratis. Así que, necesita estas el lunes para ver ese eclipse. Sí, es verdad. Si no, se puede dañar la vista, ¿no? Eso es lo que dicen. Pau, ¿cuántas tienen de esas gafas? Un montón. Bueno, sí, tenemos un montón. Vamos a estar repartiéndolas el fin de semana entero. Vamos a tener gente del Canal 8. Bueno, empezando hoy, mañana también. Creo que el domingo también van a haber algunos de nosotros repartiendo gafas. Así que, pero son muy importantes estas. Y les cuento que ayer hablé con José Cotallo, un especialista en educación con MOSI, que es el Museo de Ciencias aquí en la Bahía. Y me cuenta que si no tiene estas gafas, los lentes especiales, puede ir al museo el lunes porque van a tener un evento especial empezando a las 1 y media de la tarde hasta las 4 de la tarde. Sí, 1 y media hasta las 4 de la tarde van a tener acceso. No solamente estas gafas, pero también van a tener telescopios especiales para poder ver el eclipse. Así que, sí, va a estar muy bueno. Así que si no tienen las gafas, pueden ir al museo, pagan la entrada al museo y eso le incluye todo esto. Las gafas especiales, los lentes especiales y también acceso a esos telescopios. Qué bueno. Y estamos hablando de que este fin de semana es el último para que usted se prepare. Hay mucha gente que está preparándose para hacer una fiesta completa. Lo único que yo estoy viendo es que esta fiesta nos cae justo a mitad del día. Es verdad. Entonces, mucha gente va a estar trabajando también. Tendríamos que tener feriado. ¿Verdad que sí? Apoyo la moción completamente. Vamos a llamar al jefe. Sí. Y otra cosa que está preocupando a muchas personas es que los pequeños de casa van a estar en las escuelas, van a estar en el aftercare muchos, incluidos los míos, por ejemplo. Que ya los tengo yo preparados con las gafitas, ya saben cómo utilizarlas y todo. Pero la preocupación y esa información que usted puede encontrar en tampahoy.com, de algunas escuelas, de algunos centros de cuidado de aftercare, que están prohibiendo completamente que los nenes salgan. Sí. O sea, con tal de protegerlos, van a, creo que es más fácil evitar que alguna NVEA por curiosidad o por la razón que sea. Sí, porque es muy peligroso. Y los están restringiendo. Wow. Sí, qué cosa. ¿Ustedes tienen planes? Nosotros, en realidad, el lunes, Nico, la escuela de Nico, tiene lo que se llama early release. Entonces, salen tempranito, salen como a la una y media por ahí. O sea, que todavía es cuando recién empieza. Eso va a ser el momento cuando la luna empieza a besar al sol. No va a ser el eclipse, digamos, el punto de, que sería a las tres de la tarde, el punto máximo. Entonces, no vamos a tener problemas. Y no va a ir a aftercare, Nico, justamente. Así que vamos a estar, va a estar en casa con mi esposo, que yo le llevé gafas a mi familia y le dije, si les ocurra salir afuera, pónganse en estas gafas. Muy bien, que escuchen, que escuchen. Sí, me las dio Pau, así que dije, esta me las dio Pau, hay que cuidar la vista, pónganse en estas gafas. Pero yo voy a estar acá trabajando. Todos vamos a estar acá juntitos. Igual yo también. El lunes por la tarde, pero seguramente vamos a darnos una escapadita en la terraza. Al cuarto piso, vamos a ver. Sí, vamos a ver qué pasa. Las gafitas. Ibal, tenemos otra gráfica en este momento en pantalla. Sí. Cuéntanos un poquito qué es lo que estamos viendo acá. Bueno, muy bien. Acá más que nada estamos dando detalles de lo que va a ser la temperatura. Estamos esperando que las temperaturas estén en los bajos 80. Va a estar hermoso. Vamos a tener una mezcla de sol y nubes, como les venía contando. Y es muy posible que podamos observar algo de este eclipse. Como les decía anteriormente, a la 1 y 43 es cuando la luna comienza a besar al sol. Porque el eclipse básicamente lo que es, es que se alinea perfectamente el sol, la luna y la tierra. Entonces eso no va a suceder hasta las 3 de la tarde. Pero el comienzo, cuando empezamos a ver que se van juntando, va a estar a partir de la 1 y 43. A las 3 de la tarde es cuando llega al punto máximo. Lo máximo que nosotros vamos a poder ver, que es cuando la luna cubre alrededor de un 60, 66%. Y luego finaliza y termina a las 4 y 14. Entonces empieza a oscurecer a la 1 y 43, más o menos. Como que la luna empieza a taparlo. Pero creo que la oscuridad máxima que nosotros vamos a experimentar aquí en Tampa no va a ser hasta las 3 de la tarde. Ok. Así que vamos a ver. Estoy, no sé, tengo curiosidad de ver cómo se va a ver, ¿no? Algo que sí les quería mencionar es que a comparación del eclipse que hubo en el 2017. Pau, ¿vos viste ese? Sí, me acuerdo. Yo estaba en Cincinnati y salimos todos del trabajo porque en ese momento, esa hora, yo estaba trabajando y salimos todos a ver el eclipse, obviamente, con los lentes especiales. Ah, muy bien. Así que sí, nunca se me va a olvidar. Y una de las cosas, una de las características es que no duró tanto el momento ese. Fue rapidísimo. Fue muy rápido. No daba mucha chance de sacar fotografías o videos. Entonces este va a ser diferente. Este va a ser un poquito más largo. Ok. Así que nos va a dar tiempo a sacar alguna fotito si queremos, obviamente, justamente hablábamos de eso, creo que hace un día o dos atrás, donde compran, se venden el material parecido a estas gafas que son certificadas, como dijo Pau, de ISO, pero las venden para su teléfono celular. Y ahí se podrá sacar una foto muy bonita de lo que podemos llegar a ver con el eclipse. Y sabes que José Cotayo me dio otra recomendación, que es usando un colador de su casa, de su cocina, solo para ver la proyección del sol en el piso. Bueno, voy a hablar de eso en una historia que voy a tener esta noche en Tampa hoy, así que él da diferentes recomendaciones en cómo más puede disfrutar el eclipse, aunque sea parcial, el lunes. Es una experiencia única en la vida, sobre todo la gente que va a estar en el patrón de totalidad, que como lo mostramos en la gráfica anterior, es una línea básicamente que atraviesa los países, el continente americano, digamos, Norteamérica. 15 estados en total. Sí, y la próxima vez parece que no va a ser hasta el 2044. Sí, 2045, el verano del 2045, lo que significa que en 20 años más no vamos a volver a experimentar una cosa así como esta, donde traspasa 15 estados, va a haber otros eclipses, pero no de esta magnitud como en Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos. Y me parece que tengo la gráfica, déjame buscarla, porque es muy interesante, que el S del 2045, me parece que sí pasa por el área de la Bahía de Tampa, ¿no? Eso fue lo que me contaron, sí, a ver si está la gráfica para mostrarlo. Puede ser que sí. Sí, José Cotay me mencionó que sí. Vamos a tener más suerte en el 2045. Déjame la encuentro y en cuanto la encuentre se las comparto. Me imagino, ¿qué estaríamos haciendo? No sé, no me imagino, no me puedo imaginar. Vamos a seguir aquí, Val. Aquí vamos a estar. Sí, imagínate así, vamos a estar más jóvenes. Bueno, a ver si nos caen un fin de semana. A ver si nos caen un fin de semana, sí, por lo menos lo disfrutamos. Y yo les tengo también, hablando de la fiesta, que es para un montón de gente, el equipo del Max Defender 8, encabezado por Rebecca Berry, están, de hecho, están viajando al patrón este de totalidad del eclipse. Y han tenido ideas de ideas para que sea una experiencia inolvidable, ¿no? Incluida un playlist, una lista de música. Entonces, obviamente, crearon una lista de canciones en inglés. Me encanta. Y te doy un ejemplo de las canciones. A ver, Val. ¿Nos vas a cantar? No, no. Val es la cantora designada. Yo siempre les canto, chicos. Y nos encanta, así que hay que seguirlo. Vos cantás y yo, la, la, la. Pero ahora les toca a alguno de ustedes dos. Entonces, imagínate, comienza esa lista con Here Comes the Sun, la canción famosísima de The Beatles. Sí, me lo conocía. Y luego continúa ahí con canciones como Eclipse de Pink Floyd, Sunglasses at Night de Corey Hart. Oh, me encanta. Está Kenny Chesney, When the Sun Goes Down. Buenísima, esa también me encanta. Está increíble. Hay variedad. Hay una de Bob Marley ahí, la de Sun is shining. No sé. Fíjame ahí, ¿no? No, que está buena. Pero hay variedad. Hay country, hay pop, hay de todo. Pero tú sabes, tú sabes, si nosotros nos vamos a meter en el espíritu del eclipse y con la fiesta, metámosle también el sazoncito latino, ¿no? Claro. Elegiste algunas canciones. Tenemos aquí unas cancioncitas y ustedes me dicen qué les parecen las canciones de elección acá de tampahoy.com. Esta es una de las favoritas de Vladimir Kieslinger, de Don Omar. A ver, le encanta Don Omar. Le encanta Don Omar. Ahí está Blat. Salió el sol. Salió el sol. Ya tú sabes. Canta Blat. Cuerpo bronceado y su sonrisa. Pídenme a Val que cante la canción de Pink Floyd que dijo Jerry y ella dice que la conoce. Eclipse. Sí, Eclipse. La canción de Pink Floyd. Pink Floyd. La acabamos de cubrir en vivo. A ver, a ver, pará. Me encanta la canción de Pink Floyd. Mira, continuemos con esta leyente. Dice, I wish you were here. ¿No? 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 Pregúntale al profesor. Al profesor Kieslinger. Continuamos con nuestra lista con maná, con rayando el sol. Ah, esa sí es mi favorita. Jerry, ¿tú hiciste esta lista? Sí, ha sido un esfuerzo aquí, sí. Se esmeró. También mecano. ¿Ustedes se acuerdan de este grupo español con Hijo de la Luna? ¿Tú te acuerdas de esa canción? No. Hijo de la Luna. Más o menos. Sigue, sigue. ¿Qué más? A ver si me reconozco. El coro cantá. No la conozco. Yo tampoco. Cantá a ver el coro. Sí, no, y si ponemos las canciones aquí nos tumban el streaming. ¿Cómo va? No, van a escuchar ellos. Rompemos las redes en forma negativa. Sí, las rompemos en tres pedazos. También un paisano tuyo, Val. ¿Quién? Coti. Antes que ver el sol. Antes que ver el sol. Ah, ¿sí? Yo tengo que ver. Le encanta Coti. El otro, Vladimir me dijo que los enanitos verdes eran bolivianos y no se las voy a dejar pasar porque dije, no, me parece argentino. Son argentinos. Lamento boliviano. Chicos, hay un grupo de rock and roll argentino que se llama Los Piojos. Que tienen una canción que se llama La luna y la cabra. Oh, mírala. No la conozco. Ponela en la lista que es muy buena. Es como un rock balada. ¿Balada? Me encanta. Sí, ok. ¿Te parece Sergio Dalma con Yo no te pido la luna? Canta la luna. Esa me suena muy conocida y lamentablemente. Yo no te pido la luna. Me encanta. Sí, la reconozco. Un poquito más. Qué buena voz. Viste, Jerry lo nos tenía escondidos. Los Fabulosos Cadillacs. Le voy a decir algo. ¿Cuál? ¿Comiendo su empanada? Dejá de masticar, dejá de masticar. Yo le haría una versión distinta a una que sé que se iba a cantar Val y Paola. A ver. Que sería en vez de La gata bajo la lluvia, La gata bajo la luna. A ver, ¿cómo sería? La gata bajo la luna. 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 Tú te vas y yo me quedo aquí. No te dejes sin pena, Val. Sí. Ya no seré tuya. Ahí viene. Seré la gata bajo la luna. Perfecto. Ahí está. Increíble. Dios mío. Me encantó. Y maullaré por ti. Paola tiene buena voz. Paola, por favor. Tiene buena voz. No tienes que mentir. Gracias. En un karaoke cerca de usted. Es verdad. También. Tiene buen show. ¿Qué más? ¿Tú te acuerdas? Perdón, chicos. Tengo mi cafecito. ¿No tienes Bad Bunny? ¿Cuál de Bad Bunny? Bueno, déjame pensar. Sí. Tiene que tener mención a la luna. Sí, seguro hay una. Voy a buscar. Como cosa curiosa, Don Omar aparece con dos canciones. Ok. Porque está con la que le dije al principio, salió el sol, pero está también con hasta que salga el sol. Hasta que salga el sol. Mira. Ah, esa es buena. Bad Bunny y Jay Cortés. Tienen una canción que se llama Eclipse. Opa. Pero seguramente hay que. Bueno, vamos a ver. Blipearla ahí porque. Sí, hay que blipear. No, no la vamos a poder pasar. La luna y el sol de Amanda Miguel. Ok, muy bien. No conozco eso. La verdad que está lista. Sí, mira, mira, está a prueba. Había quedado aquí. Yo solo veo que Vlad detrás de Paola hace. Sí, dice muy bien, muy buena. Si las conoce Vlad, no las conoce nadie más. Eso es lo que debemos de tener en cuenta. Si son canciones que. Este es un clásico de otros paisanos de Val. A ver. De los fabulosos Cadillacs, Siguiendo la Luna. Sí, muy buen. Qué temazo. Qué temazo. Siguiendo la Luna. Esa misma. Pero es así, es así, ¿no? Es lo mismo. Exactamente. Qué buen tema. Muy buena canción. Wow, la verdad que me sorprendiste. Y nada, para ver la lista completa, se lo dejo de tarea a usted. Puede ir a tampahoy.com. Sí. Y para ponernos un poquito en la fiesta, ¿no? Me encanta. ¿Les parece? A mí también me fascina. Y aquí también, por ejemplo, nuestra productora está ansiosísima. Es una de las personas que va a viajar increíble para ver este fenómeno que mucha gente, de verdad, que lo está esperando. Qué bueno. Qué suerte que vienen algunos que viajan. Nosotros estaremos aquí trabajando. No, pero vamos a pedirle muchas fotos. Sí. Y vamos a compartirlas acá a través de tampahoy.com, ¿les parece? Me encanta. Salido. Me encanta. ¿Hay un hashtag que la gente puede usar? Me encanta. Me encanta. Hashtag tampahoy. Hay una. Mientras tan a na na na. Ya terminamos la luna. Ay, ya la cantamos. Terminamos las canciones ya. Estábamos por despedirnos. Sí. Vamos a seguir comiendo. Sí, por fa. Sí, no. Esto es una experiencia única en la vida para muchas personas. Y nosotros vamos a tener aquí cobertura completa. Lo del hashtag, Pao, me encanta. Sí. ¿Qué te parece eclipse hoy? Sí. Me encanta. Eclipse hoy. Eclipse hoy. Vamos con esto. Y así podemos compartir las fotos que nos mandan. Y nos comparte desde donde usted lo está viendo. Puede ser de aquí dentro de la Bahía de Tampa. Si usted es de la Bahía de Tampa y está viajando a este patrón donde se va a ver completito, también puede compartir sus fotos, videos a través del hashtag eclipse hoy. ¿Les parece? Sí. Sí, hagámoslo. Y también, obviamente, vamos a tener la información de mi historia de esta noche en tampahoy.com. Así que ahí va a poder encontrar toda esa información. Y nuevamente, si quiere estos lentes especiales, mañana en Armature Works vamos a estar repartiendo estas gafas gratis. Y mira, están tan bonitas. Están muy bonitas. Están muy lindas. Solar Bration, porque Rebeca, con el Canal 8, que está súper emocionada, ella va a estar viajando para este eclipse. Va a estar en Maine, ¿verdad? Sí, se fue para Maine. Así que están divinas. Va a comer langosta, dijo. Qué rico. Sí. Langosta y eclipse. Langosta y eclipse. Fiesta de langosta y eclipse. A ver, vení. ¿Cómo me quedan? Esas son las del museo. ¿Cómo me quedan? Esas son las del museo. Ah, estas no son las nuestras. Estas son las nuestras. Ah, mira. Y las gafas que tiene Val son las del museo de Mossi, que el evento nuevamente es el lunes de una y media hasta las cuatro de la tarde. Están buenas, ¿eh? Están buenas. No veo nada. Lo único, sí, están muy oscuras, no se ve absolutamente nada. Bueno, está haciendo lo que debe. Lo que debe hacer, o sea, va a proteger la retina de su ojo. Qué linda. Tanto así que no ve nada sin eclipse, no se ve nada. Sí, así que mejor que... Pero bueno, qué bueno que está así. Definitivamente lo principal es eso, proteger su vista. Así que, y también, bueno, darle una... Y pasar un espectáculo, sí. Ver este espectáculo fenomenal, esta naturaleza tan increíble. Pau, Val, la invitación para Noticias Tampagoy, para que no se pierdan el reportaje que tienes preparado para hoy, Pau. ¿Invitar a la gente? Claro que sí. Ah, claro, sí, esta noche en Noticias Tampagoy, a las 10 y media en The CW, voy a tener esa historia que entreviste a José Cotayo con el Museo de Ciencias aquí en la Bahía. Y entonces, él nos va a, bueno, mostrar cómo ver el eclipse de manera segura y también otras maneras de disfrutar el eclipse. No solamente ver el sol, hay otras maneras que se puede disfrutar, así que... Muy creativas, ¿no? Exacto. Este, sí, con un colador de su cocina. Pero también hasta con una galleta, nos va a mostrar a... No me digas. Sí, vamos a poder disfrutar el eclipse hasta con una galleta. Pero no mira el sol con la galleta, tiene que ser proyectado contra el piso. Y, bueno, esa historia va a estar esta noche a las 10 y media, también lo vamos a tener en tampagoy.com, por si se la pierde. Excelente. Val, tú vas a compartir las condiciones del tiempo para el lunes. Sí, en vivo. Hoy vamos a estar en vivo en el noticiero a las 10 y media, como decía Pau. Y les voy a traer el pronóstico del fin de semana, que se viene un fin de semana. Espectacular. Cerecito de chef. Y el lunes también, muy lindas condiciones por lo que estamos viendo en estos momentos. Nada de lluvia ni para el fin de semana. Le estoy dando un adelanto. Así que ya que está escuchando usted ahí, nada de lluvias que preocuparnos. Lindas temperaturas. Sintonice para saber cómo van a estar los niveles de humedad. Y sí, la verdad que muy lindo. Hasta el lunes y comienzos de la próxima semana se ve bastante bien. Pero tenemos aguaceros. Regresan los aguaceros. Sintonice esta noche para saber cuándo. Listo. Pau, Val, muchísimas gracias por estar acá con nosotros compartiendo esta fiesta del eclipse solar. Ya tenemos la música y todo. Sí, con música y todo. La música y las gafas. Que no va a ser total en la Bahía de Tampa. Parcial, pero igual lo vamos a disfrutar. Pero igual lo vamos a disfrutar, así es. Y puede encontrar más información a través de tampahoy.com, donde tenemos recomendaciones, tenemos tips y mucha más información sobre el eclipse solar 2024 que ocurre este lunes. Nuevamente, Pau, Val, muchísimas gracias. Y a usted que nos acompaña a través de las redes sociales y nuestra plataforma digital tampahoy.com. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Y estamos nosotros acá con mucha más información. Hasta la próxima. Adiós.